Bien, continuamos, nos encontramos ahora en contacto directamente desde Salta Capital con el doctor Federico Carranza de la mesa directiva de APSADES, que también el sector de la salud se está manifestando allí en Salta Capital. Doctor Carranza, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal Julio? Buenas tardes. Bueno, gracias a vos y saludamos también a la audiencia de tu radio que nos está escuchando. Bien, doctor, coméntele a la audiencia aquí del norte argentino cómo va esta manifestación, esta protesta que ustedes están realizando también allí, paralelamente a lo que están haciendo los docentes. Bueno, Julio, mirá, el gremio de APSADES empezó la lucha por la equiparación sanarial en octubre del año pasado y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta más que este aumento escalonado que ofreció el gobierno. Así que la lucha nuestra viene de hace un tiempo atrás y lo que buscamos ahora es aunar el esfuerzo y la lucha con los docentes, porque pensamos que es un momento en el que si no estamos juntos, difícil va a ser llegar a una solución, porque el conflicto de la salud y de la educación es histórico en Salta y creo que ya es momento en el que el gobierno ponga la barba en remojo y tome las decisiones políticas necesarias para solucionar el conflicto. Bueno, este reclamo ya viene de hace tiempo. Nosotros venimos peleando por el aumento salarial, la equiparación salarial, el 82% móvil, la bonificación por título, el trabajo insalubre, todos ítems que han sido eliminados del recibo del trabajador de la salud. El reclamo viene desde el año pasado en forma escrita, porque nosotros hicimos la presentación en el Gran Bull en octubre del año pasado y bueno, como es de público conocimiento, el aumento fue escalonado en porcentajes que llegaban al 22% y que se terminaban de pagar en agosto. Y el anuncio del señor gobernador y del ministro de economía de hoy, lo único que hicieron es adelantar los porcentajes de agosto para este mes, o sea que no es un aumento más. Claro, lo que se dijo en la conferencia del día de hoy, tanto del gobernador como del ministro Parodi. Exactamente, y lo que dijeron es que aumentaban un 5% más, que no es otra cosa más que el 5% que nos iban a dar en agosto, o sea que no es un aumento más, no se incrementa el básico. Y si tomamos en cuenta el básico de un trabajador de la salud que ronda los 3.000 pesos, el aumento no llega ni a los 200 pesos. Entonces yo me pregunto si el señor ministro o el señor gobernador podría vivir con un sueldo de 3.600 o de 4.000 pesos por mes. No llega a los 200 pesos en realidad el aumento, así en línea general. En aumento, en proporción del básico, no llega ese monto. Claro, yo escuchando a los docentes, doctor, y escuchándolo a usted, que es el representante de la salud en este caso, vemos que, y podemos percibir e inferir también que hay una mentira pública permanente, ¿no?, directamente desde la parte oficial, en este caso del gobierno. Hay una mentira constante y siempre la pinza de ponernos en contra de la sociedad. Porque el anuncio que hace hoy el señor gobernador diciendo que el 5% se va a abonar si él detiene o paraliza alguna obra pública y que de ahí va a retirar los fondos para hacer real el aumento, es ponernos en contra del desarrollo que estamos buscando nosotros que se haga en la provincia. Porque la inversión en infraestructura, en los hospitales del interior, por ejemplo, en Quebrachal, que tiene un hospital que se está cayendo a pedazos, el hospital de acá, el hospital de enfermedades crónicas que tenemos en Salta, que es el hospital de Milagro, necesita una inversión cierta económica. Entonces, es más insostenible que el gobernador diga que va a parar esa obra pública para otorgar el aumento del 5%. Realmente es lamentable esas declaraciones, ¿no? Claro, doctor, lo que uno deduce de esta conferencia de prensa es que están tratando de poner en contra a ustedes que se están manifestando con el resto de los trabajadores y de la población salteña, de la sociedad salteña. Exactamente, que es lo que buscan siempre. Y nosotros desde el Gremio de la Salud decimos que no únicamente paramos por nuestro salario, sino que también paramos por aquellas personas que van a los servicios públicos a hacer cola entre 8, 10 o 12 horas para conseguir un turno porque hay falta de profesionales en los centros de salud o en los hospitales, porque hay falta de insumos. Entonces, el reclamo no es únicamente por el salario del trabajador, sino también porque el servicio ofrezca una verdadera solución al usuario que es, en definitiva, el pueblo salteña. Sí, este es otro problema que también lo sufrimos en el interior. Por ahí se construyen hospitales y después no hay una jeringa, ¿no? Ni hay médicos para brindar los servicios. Exactamente, Julio. Y el caso más visible que tenemos es el Hospital Papa Francisco, que se inauguró en la capital, que tiene servicios que están sin utilizar con todos los equipamientos porque no hay personal designado. Entonces, yo me pregunto, ¿esta es la política de salud que quiere el gobierno? ¿Esta es la política de desarrollo social? ¿Con esto vamos a tener las herramientas para solucionar los problemas sanitarios que hoy ajejan a la población? Yo creo que no. Sí, le decía que para darle un ejemplo, en Mosconi, en el caso puntual, se inauguraron dos salas de primero auxilio con un fondo de reparación histórica, que en realidad no es un fondo de reparación histórica, eso también es un título que no cabe porque la reparación histórica va por otros lugares, por otros andaribeles. Pero resulta ser que el hospital tampoco tiene los insumos y los servicios que tiene que brindar, ni profesionales. Exactamente, y vos me estabas hablando del fondo de reparación histórica, un fondo que nunca tuvo en claro, o por lo menos la sociedad no tiene en claro, en qué fueron destinados esos millones de pesos que estaban supuestamente para recuperar las edificaciones antiguas o recuperar lo que decían ellos que era la reparación histórica del pueblo, de la ciudad o del interior. Entonces yo creo que fondos económicos la provincia tiene, yo también creo, y no me equivoco en mi pensamiento, creo que mucho de las restricciones económicas es porque viene la campaña próxima de elecciones, entonces de algún modo hay que achicar la caja para poder usar en la campaña electoral. También se dijo que las obras se van a parar, en algunos casos prácticamente, en una forma casi indirecta, acusando tanto a los docentes, a ustedes que están en protesta, para brindarle el aumento a ustedes, a los sectores tanto de la salud como de docentes, y otro que decidió hacerlo para todos los sectores de la administración pública. ¿Cómo ven estas declaraciones de ustedes? Nosotros realmente repudiamos en todos los términos las declaraciones del señor gobernador porque creemos que esa no es la manera de redistribuir las finanzas y el dinero que tiene la provincia. Nosotros creemos que hay fondos suficientes como para pagarle lo que corresponde a los docentes, lo que corresponde a los profesionales de la salud, tener las escuelas en condiciones, y tener los hospitales en condiciones, creo que económicamente la provincia podría echar mano a otros fondos que obviamente no los quieren tocar por vaya a saber qué razones tendrán ellos, ¿no? ¿Cómo están las relaciones con el gremio docente? ¿Se podrían unir? Porque claro, los reclamos son similares, ¿no? Y el problema también en la salud, creo que hay personas que también están haciendo huelgas de hambre, ¿no? Usted me informará sobre esto, en Santa Capital. Bueno, acá en Santa Capital nosotros tenemos docentes que ya llevan muchos días con huelgas de hambre y no tenemos respuesta todavía del gobierno más que este anuncio del 5% que realmente es inaceptable. Y la relación de los gremios de la salud con el resto de los gremios de los docentes tiene una relación buena y tiene una relación fuerte, que es lo más importante, porque sabemos que en estos momentos de lucha no tenemos que desunirnos, sino al contrario, tenemos que unir la lucha y el reclamo para que realmente tengamos respuestas rápidas a este conflicto, porque ninguno quiere estar en la calle. Nosotros queremos estar en los hospitales trabajando y los docentes en la calle dando clases en las escuelas. Claro, claro, así que el reclamo sería común entre ambos sectores. El reclamo es en común, la lucha es en común y vamos a llegar hasta el final y esperamos, por supuesto, que sea un final agradable, que sea un final que en algún momento recomponga esta situación porque es una situación que no queremos. Claro. Bueno, muy bien, doctor. Lo que sí, Julio, para terminar, me gustaría decirte que a la sociedad, a la gente, este no es un paro para la gente, nosotros queremos que la gente se solidarice con estas manifestaciones, porque la gente es la que usa la escuela pública, la gente es la que usa el hospital, la gente es la que usa el centro de salud y nosotros queremos brindarle lo mejor, tanto profesional como técnicamente para todos ellos. Bueno, muy bien, doctor. La verdad que entiendo la situación de ustedes y, bueno, el programa está a disposición cuando ustedes quieran expresarse para la gente aquí del norte argentino. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a usted, Julio. Un saludo para toda la gente del norte de la provincia. Hasta luego, doctor. Hasta luego.